La Organización Panamericana de la Salud reiteró que aún no tienen elementos suficientes para valorar la pandemia en Nicaragua, debido a que las autoridades sanitarias no han proveído la información necesaria para que el organismo mejore el apoyo en el país. Ciro Ugarte, funcionario de la OPS, afirma que los reportes de Nicaragua continúan en blanco. Bueno, quisiera reportar una vez más que lamentablemente la OPS no tiene elementos suficientes para valorar cuál es el estado de la pandemia en Nicaragua. Es por ello que en nuestro sitio en el cual se reporta cuál es la situación en todos los países por división administrativa y con tendencias, hay reporte de todos los países y Nicaragua está en blanco. La OPS ha solicitado a Nicaragua a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional que provea información desagregada de tal manera que podamos mejorar nuestro apoyo al país. Y esperamos que esto ocurra lo más pronto posible, de tal manera que la población se beneficia también del aporte no solo del gobierno y las instituciones públicas en Nicaragua, sino de todas las otras que pueden contribuir a reducir el número de casos y fallecidos y mejorar o reducir el impacto a la economía y en todos otros impactos. Respecto a la llegada de la vacuna de Pfizer, todavía no tenemos una fecha determinada, pero tenemos entendido por el trabajo que tiene nuestra oficina con el programa de inmunizaciones del país que se están haciendo todos los pasos necesarios para asegurar la cadena de frío y luego implementar la vacunación una vez que lleguen a esa vacuna. En las Américas ya se contabilizan 1,2 millones de casos y 20.000 fallecimientos. Desde el organismo se encuentran alarmados por el aumento de casos en América del Norte y Centroamérica en menores de 50 años. Última semana se notificaron más de 1,2 millones de casos de COVID-19 y 20.000 fallecimientos relacionados con la COVID-19 en las Américas. Las infecciones de COVID-19 se están acelerando en América del Norte, principalmente determinado esto por un alza en casos en el sur y en el este de los Estados Unidos y en la zona central de México. Y en América Central, Guatemala está notificando un alza en las infecciones de COVID-19 en especial entre personas menores de 50 años. Esto subraya el hecho que hasta que contengamos el contagio de manera eficiente, las infecciones pueden aumentar repentinamente. Entonces las mascarillas, el distanciamiento social y otras medidas de salud pública siguen teniendo importancia esencial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.